Otra vez te perdoné Tú ya eras reincidente Te confieso me quedé Con la sangre tan caliente Yo perdoné Porque te amo Ni se te ocurra Una vez más La tercera es la vencida Te lo juro por mi vida Y yo no soy de jurar La tercera es la vencida Por más que cause una herida Imposible de cerrar La tercera es la vencida Aunque me arrastre perdida No te voy a perdonar Una es poco Dos es mucho Tres Ni que hablar No te voy a perdonar Ni que hablar No te voy a perdonar Y te voy a perdongar Todos車 son Ya no sé Lo sé Lo sé Lo sé Gracias por ver el video.